La compraventa de viviendas se disparó un 53,5% el pasado mes de julio, en relación al mismo mes de 2020, hasta sumar 50.258 operaciones, su mayor cifra desde abril de 2008, cuando se realizaron más de 54.000 transacciones, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance interanual de julio, la compraventa de viviendas se encadena cinco meses consecutivos de tasas positivas, tras las subidas del 32,4% y del 65,9% registradas en marzo y abril respectivamente, del 107,6% en mayo y del 73,5% en junio. El repunte interanual de las compraventas de viviendas en julio fue consecuencia del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, que se incrementaron un 40,2% hasta las 9.510 operaciones, así como el aumento de la compraventa de pisos usados, en un 56,9% hasta sumar 40.748 transacciones, récord desde mayo de 2007.